La bala que te demuestro que te dejo mal Yo soy decente cuando todo está bien Yo soy decente cuando todo está mal Talla la vida por un campeonato de una vuelta a más Yo soy decente y yo sigo siempre a todos lados Talla la vida por un campeonato de una vuelta a más Pasados años y el tranchante sigue alejando Porque la bala que demuestro que te dejo mal Yo soy decente cuando todo está bien Yo soy decente cuando todo está mal Talla la vida por un campeonato de una vuelta a más Yo soy decente y yo sigo siempre a todos lados Yo soy decente cuando todo está bien 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!